Este es otro de los lugares del municipio de San Juan del Cesar que tiene problemas de movilidad, sobre todo por la forma como ocupan los vehículos el espacio de ambos lados, lo que dificulta la locomoción de los que por acá transitan. Además, se encuentra la carretera en muy mal estado porque presenta muchos huecos que también, por supuesto, dificultan la movilidad de todas las personas que trafican con sus vehículos por el sector. Este es el sector de la calle Tercera entre carreras 6 y 7. Se espera que las autoridades puedan iniciar la reconstrucción de este tramo. Igualmente, las autoridades de tránsito que hagan su vigilancia permanente para evitar accidentes como han sucedido en este sector.